No fue mi turno. Muy bien, ¿el qué sigue? Esto es totalmente innecesario. ¿Por qué se molestan en hacer una rifa? No hay manera de que nadie obtenga el otro. Obtuviste el lote rojo. ¿What? Esto no ha pasado desde... desde... ¿Y por cuántos años el profesor Irón Roots ha participado en el GRAN? No importa, tenemos a nuestra reina GRAN. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Venga, llamos a que firmes tu registro de inmediato. E me haré a favor de no decirle a mis mamás. Pues claro, no queremos que nos demanden. Ahí ses. Ahí ses. ¿Puedes dejar de estar chingando con eso?